A pesar de que estamos medio en fiestas y tal, he hecho un esfuerzo final para traeros el último Video Back de la temporada en un día tan señalado como hoy. Noche vieja, claro que sí, impresionante. Así que bienvenidos a Video Back. El año que viene va a ser un año muy potente para Video Back, donde voy a poner toda la carne en el asador y podríamos haber acabado la temporada con una película italiana, con una peli de culto super mala. Pero nos vamos a ir a la siguiente de la saga Best of the Best, la tercera, que no es la peor, la peor sería la cuarta, la cuarta es la de partirnos el culo, lo vais a ver en la siguiente temporada, pero que aún así sigue siendo una película con momentazos espectaculares. Así que bueno, la saga continúa, eso sí, sin nadie de las películas anteriores, solamente el bueno de Philip Reed, que interpreta a Tommy Lee. Este es el único que sale en la película, pero también la produce, la dirige, la escribe, la protagoniza, el tío es un crack, lo hace todo y quien mucho abarca poco aprieta. Bueno amiguetes, os dejo con la impresionante Best of the Best 3 No Turning Back, así se llama, peliculón. Pues la película comienza con imágenes de la América rural. Vemos a este predicador que parece de una sitcom de los 80. El predicador llama a su hijo, Luther. Al parecer, el reverendo, que también se llama Luther, es un activista muy respetado y amado en el pueblo. Estamos muy orgullosos de usted, reverendo. No tiene pinta de que morirá enseguida. Por desgracia, parece que no todo el mundo en el pueblo piensa igual, ya que alguien ataca a Luther y le prenden fuego a la iglesia. Al parecer, se están produciendo ataques racistas por todo el pueblo. Si van a insultarnos, deberían aprender a escribir, ¿no crees? Por supuesto, los malos de la película son un grupo neonazi. Estos gañanes son los responsables de secuestrar al reverendo. ¿Y por qué? Porque en un sermón atacó a la intolerancia y abogaba por la igualdad. ¡Uy, cómo se atreve! Después de soltar una insoportable chapa, asesinan al reverendo. Y con esta delicadísima situación, nuestro protagonista, Tommy Lee, llega al pueblo. A pesar de que el coche solo ha derrapado un poquito, la tierra se rompe. Y sí, amiguetes, tenemos que comenzar comentando la pinta que me lleva Tommy Lee. Un cruce entre chapero de pueblo y personaje de videojuegos que, la verdad, a mí me apasiona. Tommy llega a una cafetería y no tarda en encontrarse con un grupo de racistas. ¿Habéis visto cómo a mí ha mirado ese chino? A pesar de las provocaciones, Tommy Lee deja la cafetería cuando ve un cartel del reverendo desaparecido. Bueno, pues al parecer, Tommy Lee ha llegado al pueblo para ver a su hermana. A ver, en las películas anteriores, Tommy solo tenía un hermano que murió y él era hijo único, pero ahora tiene una hermana. Muy bien. Tommy, ¿te acuerdas de Luther? Pues claro, hola, Luther. La hermana de Tommy está casada con el sheriff del pueblo y son amigos del reverendo y su familia. Por tanto, adoptan al pequeño Luther. Al parecer, el origen de tanto odio es este señor con pajarita, que parece ser el ideólogo del grupo neonazi. El odio me ha dado una razón para vivir. Sí que sí, hombre. Tommy no tarda en tener un encontronazo con los nazis cuando atacan a su hermana y a los niños. Hoy no quiero problemas. No quieres problemas, pero le pega una paliza a los paletos que ríete tú de Bobby Brown y Whitney Houston. Los agresores huyen humillados mientras Tommy no hace absolutamente nada por detenerlos. Y para colmo, luego el sheriff interroga a los comerciantes para intentar identificarlos. ¿Qué digo yo? ¿No sería más lógico preguntar a Tommy y su hermana, que son las víctimas y testigos directos del incidente? Digo yo, ¿eh? Al día siguiente, Tommy se humilla en la feria del pueblo cuando conoce a la profesora. Estás tirando como una niña. Solo quiero enseñarle cómo tiran las niñas. Después de esta impresionante escena, por supuesto, los paletos aparecen en la feria y atacan a la profesora. Y aquí tenemos una de las mejores escenas del film. ¿Quién coño eres tú, tío? ¡Soy Tommy el payacho! Por supuesto, Tommy con esta maravillosa pinta le pega una paliza allá a todo el mundo y atención a esta escena. Vemos como este simpático nazi saca un cuchillo. Pero ahora se ve otra vez sacándolo. ¡Hey, no cuela! ¡Ya lo había sacado! Total, que los humilla y otra vez los deja escapar. ¡Vámonos! ¡Ya nos veremos! Eso no era necesario. Sé cuidar de mí misma. ¿Qué? Me encanta pensar que esta es la pinta menos ridícula que le veremos a Tommy en todo el film. Por ejemplo, sí. Así que preparan a Tommy una cita ciegas y resulta que es con la profesora. Y por supuesto, surge una química impresionante entre ellos. Pero cuando están en pleno tonteo ocurre algo terrible. Os doy cinco segundos para salir de mi propiedad. O demás, yo no sé qué hay que hacer en este pueblo para que te detengan. Pues resulta que la hermandad de Aria va al ayuntamiento para comprar una parcela, al parecer, para levantar un monumento de corte racista. ¡Cómo no! Y por supuesto, la profesora se opone. Los nazis esperan a Tommy a la salida. Aunque te moleste, tu sangre es roja como la mía. ¿Qué más quisieras? ¡Mi sangre es fosforito! Tommy se infiltra en la base de los nazis de una manera, bueno, bueno, bueno. Bueno, impresionante, que ni solide Snake. Entonces Tommy presencia cómo los machacas se enfrentan a su líder, ya que pretenden empezar una guerra, cosa a la que él se opone. Pero no acaba demasiado bien. ¡Hasta la vista, amigos míos! Y todo el sigilo que tuvo al entrar, se esfuma. ¡No! 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 Tommy roba una moto y consigue escapar. Pero de algún modo, los malos consiguen llegar primero a casa de la profesora, donde matan a su perrete e intentan violarla. ¡Ay, qué guarrillos! Por supuesto, Tommy consigue evitarlo. Muchachos, la pistola de adorno, ¿no? Sabía que olvidaba algo. Cuando Tommy llega a casa de su hermana, resulta que han secuestrado a los niños. Y el sheriff, en lugar de hacer su trabajo, se va con Tommy ahí a liarse a hostias. Muy bien. ¿Eh? ¡Qué porquería! Por su lado, el sheriff encuentra a los niños. Y en ese momento, la profesora irrumpe con un puto autobús escolar, en mitad de un tiroteo para rescatarlos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El sheriff mata a Kane Hodder, que curiosamente salía en la película anterior, como el portero del casino. Se ve que luego se metió a nazi. Aquí vemos como Tommy para una moto de una patada. ¡Atención a esta escena! ¡Oh, Dios mío, un misil! Suerte que viene lo suficientemente lento para que yo pueda abrir la puerta. Y por fin llegamos al boss final, que va el tío ahí con una minigun ahí liándola, pero la verdad no le sirve de mucho. Es un alivio saber que estos neonazis son extremadamente educados, ya que mientras él se pelea con su jefe, todos jalean ahí armados hasta los putos dientes. ¿Por qué? No lo sé. ¡Eh, chicos! ¿No deberíamos ayudarle? ¡Es que es tan divertido! Al final, sin ningún sentido, los nazis se ponen en contra de su propio jefe y salvan a Tommy. Bueno. Tommy abandona el lugar mientras todo explota por los aires sin sentido aparente y en ese momento llega la policía, a buenas horas. Vuelven a levantar la iglesia del reverendo y se acabó. Madre mía, bueno, si Best of the Best 3 no es la peor película que hemos reseñado en videoback, ciertamente es bastante mala. Philip Rie, el pobre, protagoniza, produce, poniendo pasta de su bolsillo con dos cojones, y dirige, y además coreografía, lo hace todo el tío, lo hace absolutamente todo, y el resultado es una película bastante genérica que podemos haber visto 800.000 veces, donde se nota un poquito la falta de presupuesto y donde las ideas escasean. No es una película muy original. Intenta dar un mensaje, un mensaje de antirracismo y tal, pero es todo demasiado estereotipo, todo muy genérico, todo muy lamentable, y además las escenas de acción no son lo suficientemente buenas como para que a la película se le pueda perdonar el argumento tan estúpido que tiene. Las escenas de acción son bastante malas, a pesar de que Philip Rie es un gran artista marcial, pues sus contrapartes, sus enemigos en esta película no son ni buenos luchadores ni nada, por tanto las peleas se hacen bastante aburridas. Solamente vemos ahí a Philip Rie pegando saltos con patadas de formas muy inverosímiles, y Peña cayendo de maneras también muy inverosímiles. La película es impresionante, ¿por qué no decirlo? Pero, señores, lo peor está por llegar, ¿eh? Ya lo hemos dicho, Best of the Bird 4 la vamos a hacer aquí en VideoBug y es sin duda la peor de todas, con un montón de escenas absolutamente hilarantes. No lo vamos a pasar pipa sin ninguna duda, pero eso ya será en el año 2020. Así que sí, amiguetes, es mi felicitación, es mi deseo más sincero de que el 2020 sea un año impresionante. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado a mi lado este año en VideoBug. Ya sabéis que este es mi canal favorito, aquí es donde yo me lo paso pipa y os quiero agradecer muchísimo a los que me habéis acompañado y a los que me animáis y me apoyáis día a día. El año 2020 os prometo un montón de VideoBugs, eso prometido, un año muy bueno para el canal y espero que lo pasemos muy bien todos juntos. Así que ya sabéis, no os paséis esta noche con el mollate que luego al día siguiente os arrepentís. Vamos a entrar a 2020 con alegría y con buen cuerpo, por lo menos. No os paséis. Y el garrafón, mucho ojo, con las fiestas estas. No, no vayáis. Para eso os quedáis en casa. O lleváis una petaquita. Feliz 2020 para todos y nos vemos muy pronto con un nuevo VideoBug. ¡Hasta entonces! ¡Hasta entonces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!